Mi primer departamento Ay, por fin un lugar solo para mí Seguro que a vos te parece re chiquito, ¿no? Y sí, pero la libertad tiene su precio Por algo no pensás lo mismo Pero seguramente tenemos alguna cosa en común Verbis Suaves, en sabor y suavidad, estamos de acuerdo Un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener Y detrás de ese nombre está Lo que hicimos, lo que hacemos, lo que haremos Y ese dolor se crecerá A medida que crezamos en la vida Ese buen nombre crecerá A medida que estuvimos aprendiendo Trabajemos en la vida En Banco Río creemos, como usted, que no hay nada más valioso que tener un buen nombre Refleja siempre lo que uno fue, es y será en la vida Banco Río Siempre un paso Adelante Julio, en Telefe Iban a pasar sus últimos años en un geriátrico Hasta que un misterioso descubrimiento les dio La oportunidad de volver a ser jóvenes Que haya dado el cine Cocoon Un estreno espectacular Este lunes a las 9 de la noche Por Telefe En casa No somos tantos como los dueños de nosotros Pero eso sí Somos de Telefe Por nosotros Y por usted Suciedad en puños y cuellos Manchas difíciles Llegó Arcoiris Barra Sí, así de fácil con Arcoiris Barra La nueva forma de sacar las manchas sin refregar Aplíquelo antes de lavar y olvídese de las manchas Es tan fácil Tecnología Dow La fiebre de boca sigue en el gráfico Esta semana toda la fiesta del campeonato Desde la bombonera y además un regalo histórico El primer fascículo y las tapas de una colección imperdible Grandes del deporte argentino Todo en... ¡El gráfico! Parisien El típico gusto francés En cigarrillos negros Lo invita a disfrutar Lo mejor del rugby internacional All Blacks Gira Argentina 91 ¡Jugate conmigo! ¡Ven, ven, jugate ya! ¡Hacemos un montón! ¡Jugate con todo! ¡Jugate para ganar! ¡Jugate conmigo! ¡Premios espectaculares! ¡Invitados especiales! ¡Y los juegos más locos y divertidos de la televisión! ¡Jugate conmigo! ¡Con la conducción de Cris Morena! El lunes a viernes a las 6 de la tarde Por T-Liz B ¡Jugate conmigo! ¡Me juego! ¡Volvo! Por ser una ama de casa moderna Enzimax le dedica este espectacular concurso Participe recortando la aleta superior del envase Y envíelo a casilla de correo 4200 Correo Central Enzimax desea obsequiarla con fabulosos premios Con Enzimax ganará en limpieza y en premios Participe recortando la aleta superior del envase